Cínicos que niegan el bloqueo a Cuba, pero luego aplauden con las orejas cualquier medida en contra, por ejemplo, del turismo a Cuba. Ese turismo que aporta las divisas con las cuales el Estado cubano puede comprar alimentos en el exterior, por poner un ejemplo. Cuanto menos turismo y menos ingresos tenga en el país, menos dinero va al sector público y también a los negocios privados para poder garantizar una vida digna a la gente. Por eso lo saben, por eso atacan todas las fuentes de ingreso y en especial en estos momentos el turismo, que es esa fuente de ingresos que está recuperándose de una manera muy lenta, hay que decirlo, todavía queda muchísimo para que Cuba recupere el turismo de la época prepandémica. Y una de las formas de atacar el turismo es atacando el turismo europeo, español, por ejemplo. Estados Unidos golpea a Cuba al cerrarse a europeos con viajes previos a la isla. Más de 300.000 europeos. Cibercuba, este medio que apoya esto, este medio que apoya el bloqueo a su supuesto país, digo, supuesto que sea... Sí, 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 así mismo, exacto, está bien dicho. Viajes a Cuba limitan acceso a 300.000 europeos al programa esta de Estados Unidos. Esto es aplaudir con las orejas, bueno, luego no es más que ver el texto de este libelo contrarrevolucionario y contra el pueblo cubano anticubano, hay que decir. No es que sea un medio de derechas cubano, es que es un medio anticubano. Totalmente. Que aplaude esta política genocida del gobierno de Estados Unidos, que es consistente, repitámoslo, en ahora exigir a los turistas europeos que han visitado Cuba, ya no permitirles entrar a Estados Unidos de manera normal. Sino que ahora ya tienen que pedir una visa y esa visa... Que no se la dan. O no se la dan, o se la dan dentro, le dan la cita dentro de un año, año y pico, cuando habían tenido que cancelar su viaje. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ya mucha gente no quiere ir a Cuba. El turismo español ha caído del quinto puesto, el turismo español a Cuba ha caído del quinto puesto al noveno. Es una consecuencia directa de esta política. Esto es una forma de bloqueo directo. Es una medida, vamos a decir, entre muchísimas otras, entre muchísimas, pero que tiene un resultado directo en centenares de millones de dólares y de euros, que no ingresa el presupuesto público de los hoteles, por ejemplo, en Cuba, de los negocios particulares. Es dinero que no entra a las familias que arrendan habitaciones, que tienen un apaladar. Para que luego me vengan a decir que esta gente está luchando por la libertad del pueblo cubano. Esta gente es una gentuza. Y lo único que están luchando es por el dinero que reciben algunos de estos medios de comunicación de manera directa del gobierno de Estados Unidos a través del outside de la NET o a través de toda la red de plataformas contrarrevolucionarias y mafiosas nacidas en Miami. Sí, sí, efectivamente. Es una contradicción, pero una contradicción en la cual ellos, nada, o sea, están en un estercolero y en ese estercolero se va moviendo en acuerdo a lo que marca la política de Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, que esta gente se llena en la boca para hablar de libertad y que el pueblo de Cuba la libertad, pero sin embargo, desde sus plataformas alientan actividades terroristas dentro del país, pagan a bobos y bobas para que cometan fechorías, para que sean después o debidamente juzgados y sancionados, y sigue, aumenta. Pero son presos políticos. Son presos políticos. Luego aparecen en la lista de los mil presos políticos. Claro, entonces viene la narrativa de los presos políticos que tiene el régimen, o sea, todo diseñado para demonizar, para, o sea, es parte de la guerra, la guerra comunicacional, para demonizar y entonces crear ese caldo de cultivo que le permite a Estados Unidos, repetimos, ya no solo la injerencia que tiene, sino llevar a un nivel superior su agresión contra el pueblo de Cuba, que puede ser, y está ahí en uno de los departamentos de Estado, no se ha eliminado eso ni cuando vamos, es la posibilidad de intervenir directamente en Cuba, militarmente. Entonces, son unos sinvergüenza, y has dicho muy bien, supuestamente, porque es que incluso esta gente, la mayoría, y lo han expresado, no se siente ni cubano. Han dicho, no, mi país es este, el mismo Taola, el IESE, todo esto sinvergüenza, y dicen, este es mi país, señalando Estados Unidos. Incluso hay un señor que aparece ahí de vez en cuando, en el canal más mentiroso que tiene todas estas plataformas, el canal 41 de, en la Florida, Alburquerque, un tal Alburquerque, que dice, no, este es mi país, o sea, Estados Unidos, o sea, ustedes son extranjeros, que, lógicamente, si toda actividad terrorista, criminal, que vaya contra un país libre, independiente y soberano, como es Cuba y el pueblo de Cuba, pues tiene una sanción, que corresponde, como cualquier país donde existe el Estado de Derecho, ¿no? Una sanción, porque constantemente están alentando, incluso el crimen, el terrorismo, asesinen a un policía, cojan un machete, tiren piedra, se avandalicen, en fin. Y lo dicen tranquilamente en YouTube, y nadie les corta. Y nadie les corta. Bueno, entonces, cuando se habla de cosas como estas, de más de 300.000 personas, ciudadanos europeos, que quieren hacer turismo en Cuba, con todo su derecho, con toda su libertad, ah, pues no, es un bloqueo. Si hacen eso, no pueden venir aquí. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué libertad hablan ellos? ¿De qué democracia hablan ellos? ¿De qué derechos humanos hablan ellos? Y luego, los medios de comunicación europeos, callado la boca, no hay editoriales, porque esto es un atentado a la libertad, a las libertades, a la libertad del movimiento, impuesto, impuesto, además, por un estado, por otro estado, por Estados Unidos, que están chantajeando a la gente. Pero, nada, esto, si esto lo hiciera Cuba. Bueno, ya por acabar, Jimmy Sánchez, la política oficial del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba está dirigida a causar hambre y desesperación. ¿Eso para ustedes clasifica como respeto a los derechos humanos? Se refiere a un tuit de la Embajada de Estados Unidos, que habla de defender la libertad, los derechos humanos, es lo correcto, bla, 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 bla. ¿Privar a un niño de un medicamento por las medidas del bloqueo es respetar los derechos humanos? Y ya por último, para despedir, un tuit de Humberto Pérez, él es representante de la emigración cubana patriótica en Panamá. Y dice, entre otras cosas, no quieren que el mundo vea lo que puede ser Cuba sin bloqueo. Les queda claro que Cuba sería, una vez más, el ejemplo de solidaridad, internacionalismo, de ayuda desinteresada. Sin bloqueo, ¿qué sería Cuba? Como dijera Silvio Rodríguez, sería un terrible peligro para el egoísmo universal. Lo clavó, perfecto. No se puede añadir nada más. Bueno, pues con esta sentencia de un representante digno de los cubanos y las cubanas, que viven en el exterior con todo su derecho, con sus proyectos de vida, pero sin olvidar el país donde nacieron, donde tienen sus raíces, y que hay que defender indudablemente. Los agradecidos. Hay que decir los agradecidos. Y defenderlo de la guerra que sufre. Agradecidos y agradecidas. Y se verá ahora este mes, en el encuentro europeo de la emigración patriótica cubana en Madrid. Bueno, pues ahí nos veremos, ahí cubriremos este evento y decir, ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! Y abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. ¡Abajo! ¡Abajo el bloqueo!